El ocaso de los dioses Las hermanas del destino no pudieron controlarlo Y en este día El hombre, la leyenda Kratos Saboreará su venganza El día de hoy Vamos a hacer un unboxing Que estaba esperando Que me quería comprar Hace un montón de tiempo Pero ya pude Y como ya pude Se los quiero compartir Cuchillito de Michael Myers Como no Siempre apoyando Ahí Y falta el último Para que quieran comprarse Algo similar A lo que tengo en esta caja O también Réplicas de anime De videojuegos Hay una página Que se llama Epic Forge No es ningún patrocinio No me lo dieron gratis No Hay una página Se llama Epic Forge Lo van a encontrar en Instagram O en Google Lo primero que podemos encontrar Es God of War Una plaquita de Madera bien sólida Bien sólida Voy a dejarla por acá Viene en este papelito En esta cajita rectangular Cuadriculada No En esta caja cuadrada Cuadriculada Es cuadrada Y ahora si viene lo bueno Un papel El papel te dice Termino y condiciones Gracias por la compra Y como cuidarla Para mantenerla en mejor estado Que bonito Vamos abriendo de a poquito Vamos abriendo Esto Ahora si Encontré Un corto No se aprieta tanto Hop Cualic us Ajá Aprieta tanto No se aprieta tanto P caja Hastaל Entonces Suntos He de decir que son sin filo, no diría nada de filo, son productos meramente decorativos. Tiene una cadena que no es removible, la hoja la hecha de acero inoxidable, acá el omega está pintado o sea si lo quieren limpiar o pulir cualquier cosa hay que tener cuidado con el omega o si no después lo pueden repasar. En conjunto la espada pesaría 3 kilos más o menos, claro sería como 2 kilos o 3 kilos. Está bastante bonita la cadena. Vamos a ver como se ve todo junto con la placa y volvemos. Y así como queda la placa, queda ahí con la cadenita, es decir que no es removible, cada espada tiene 43 centímetros de largo. El mango es de inhalación de zinc forrado en cuero científico. La hoja de acero inoxidable, trae una placa de madera, ahí después se la voy a hacer un paneo más de cerca. Con arriba el nombre del juego, God of War, y queda levantada. Queda tal que así. Bastante, bastante firme. Lo pueden ver si no se mueve para nada. Ahí está arriba God of War. Y ahí queda. Cada una de las espadas o las dos espadas juntas pesa 1,65 kg. Después yo le corroboro en edición. Pero así están. Están bastante bonitas, bastante flamas. Y eso, que tengan bonito noche, bonito día. Se va a cuidar. ¡Gracias!